Oiga compadre, oiga compadre, cual es el motivo de que usted me engañe con mi mujer Oiga compadre, oiga compadre, cual es el motivo que yo trabajando yo te invito a hacer con mi mujer Oiga compadre, oiga compadre, vayase de aquí antes que yo le moche a tus huesos Oiga compadre, mire compadre, que yo trabajaba, que me engañaba con mi mujer Con mi mujer Y eso no lo aguanto yo, eso no puede ser, que no me va, eso no puede ser Ay váyase de aquí, compadre, yo te llego que, que no me guste respetar, que no me guste Y mientras yo laboraba, que no me guste, que no me guste, que no me guste, que no me guste Hay váyase de aquí, que no me guste, 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 Dale valor, llega una rupa 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 Ahora sí, muchas gracias